Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y al fin le yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estoy cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamá Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir No te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no